Pues ya estoy aquí Súbate, ahorita que vayamos a salir vas a ir a la cajuela Quiero que actúes normal Y me vas a dejar a blanca Pero que hay una cajuela Te valga madre, ya te lo voy ¿Ahora qué? ¿Qué hago? O sea ya abrí Solamente déjame en paz por favor Si sigues a Machito y el que va a estar aquí ahora, vas a ser tú No mames, no mames, aquí apesta horrible A la chingada, llévatelo ya Sí ¿A dónde quieres que me la lleve? A la ubicación que te di, eso es pendejo Mira, te veo bien culito, así que mañana voy a pasar por ti con mis hombres Llévate tu pinche carro Y vas a hacer tú la entrega Cabrón Mañana la sigas cabrón Siempre me meto en pedos Pues watch, ven we No mames Hey, ¿qué onda amigos? Soy Ordi Baby Eh, hace dos horas Para mí, pasó lo que acabaron de ver en el video pasado Pues lo de mi carro Wey, no mames, ahorita te vas a esconder Pero wey, y todavía trae mi carro, wey Si vienes solo, ahorita se lo quitamos, wey No vas a preguntar nada Y vas a hacer exactamente lo que yo te diga Todavía no te lo voy a dar y te lo voy a regresar Estoy más nervioso porque me citó en otra parte Dijo, ok, ve ahí y nosotros Todavía no llega, ¿verdad? Y nosotros pues llegamos antes para acomodarnos y todo Pero la verdad es que ya se está saliendo de control Si están viendo este video es porque pues todavía no me pasó nada Pero no sé si no se alcanza a subir este video o algo Si está peligroso, no sé en qué me metí Ey, ya la entrada Vas a hacer lo que yo te diga y me calma Ey, ya, 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 baja la pistola, baja la pistola Yo ya solamente quiero que termine esto, dijo que me va a dar mi carro Por unas entregas Pero yo no sé qué sea, no sé si sea malo o no lo que haya Ahorita estamos a unos cuadras antes de la elección donde los citó Y también ustedes saben que yo siempre me meto en problemas y los grabo Como la vez de la buchona Pero la verdad es que ya tengo rato que no la veo Pero también ustedes quiero que se vea su amor Así como yo los amo y les doy este contenido Quiero que ustedes también se suscriban, denle like, comenten, comenten y suscríbanse Para llegar a la plaquita del millón otra vez Ay, Dios No sé por qué hago esto, güey Ya hay que esconderme, me da miedo Bueno amigos, eh Pues voy a ir, hazte nomás que no te vea Tengo mucho miedo, no sé qué estoy haciendo Pues ya estoy aquí Súbete ¿Para qué quieres que me suba? Súbete Ay, Dios mío Esto huele muy mal, ya ¿Qué pasó? Ahorita que vamos a salir vas a ir a la cajuela, quiero que actúes normal Y me vas a dejar a blanca ¿Pero qué hay en la cajuela? Te valga madre, ya te lo dije ¿Y por qué me cambiaste la ubicación? ¿Me piensas hacer algo o qué? No te voy a hacer nada Si te quisieras hacer algo ya te lo hubiera hecho desde hace rato ¿Qué esperas de mí? O sea, ya solamente déjame en paz, quieres quedarte con el carro, quédate Lo único que quiero es que me sirvas para unas cosas Ok, ¿de qué? La putita que tenía yendo en la tela, así que ocupo una blanca Bájate ya Tú vas a armar, no quiero que vayas a hacer nada o te voy a cargar la chula ¿Me vas a hacer algo? No te voy a decir nada Ok, ¿segura que no vas a hacer nada? Ok Abre la cajuela ¿Qué son estas bolsas? Ya te dije que no preguntes nada Vas a entregar este paquete En la ubicación que te mandé Ya te llegó, ¿verdad? Sí, me vi que me hizo una ubicación después de esta Sí, esa ubicación Vas a mandar estas cosas ¿Pero por qué yo...? ¿Te acuerdas del otro vato? ¿Cuál? ¿Tu novio? Pues ya me lo quebré, así que necesito que ahora tú hagas las cosas por él ¿Qué le hiciste a tu novio? Que te valga verga, güey Ahora tú vas a hacer las cosas No, ¿por qué yo? O sea, no puedes encontrar a alguien que haya traído el carro Cálmate, 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 cálmate Porque si alguien nos ve, no quiero que levantes los pechos Esas bolsas las vas a llevar a donde te dije Y va a ser la primera de muchas de las cosas que vas a hacer por mí Podemos cerrar eso O sea, creo que se ve más sospechoso así, ¿sabes? ¿Podemos hablar ahí normal? ¿Entonces? Es que no sé, tengo que pensar No vas a tentar nada, cabrón No vas a pensar absolutamente nada Porque lo que yo te estoy diciendo es lo que vas a hacer Si aprecias tu pinche vida, eso es lo que vas a hacer O sea, ya solamente fue un video, lo borro y ya, se acabó Las cosas no terminan ahí, terminan cuando a mí se me pegue la regalada gana Tú vas a hacer lo que yo diga cuando yo diga O sea, a mí se me hinchan los huevos, tú vas a hacer lo que yo quiera No, es que no No, no, no te dejo Ya, o sea, ya solamente déjame en paz, solamente quiero que me dejes en paz De que quédate con el carro Ya vas a tener tu carro, tranquilo, vas a hacer lo que yo quiera Ok Chingue al otro vato que no te chingue a ti por andar con tus cosas Y, ok, llevo, o sea, yo no tengo que tocar nada, ¿verdad? Tú no tocas nada, simplemente te subes al carro, la llevas a la ubicación Me mandas un mensaje de que todo está confirmado y esperas más noticias mías Es que no me quiero meter en pedo, ¿sabes? En pedo si estás conmigo Es el momento en el que se te ocurrió hacer tu pinche video Pero, ¿por qué yo, o sea? Porque me gustó tu pinche carita de estúpido pendejo Me gusta traer pendejos como tú, ¿cómo ves? Pues, ¿sabes? O sea, yo no soy nada de este mundo O sea, no quiero problemas, solamente quiero estar en paz y ya En pedo si estás conmigo, ¿que no te das cuenta o qué? Ya, por favor, solamente déjame en paz Yo solamente hago videos en YouTube y ya Pues, ahora te vas a dedicar a esto sin pagar como la ves ¿Por qué? O sea, no quiero, solamente hago videos ¿Aprecias tu vida, sí o no? Sí Entonces lo vas a hacer Porque en el momento en el que hagas una cosa que a mí no me guste Te voy a quebrar Dice con mi vato que no lo hago a alguien que no conozco Solamente déjame en paz, quédate con el carro en serio O sea... ¿No te estás dando cuenta en el nivel de gravedad que estás, verdad? Hace dos horas nos vimos y me maneces con una pistola Ya, solamente quiero estar en paz Y no vas a estar en paz hasta que yo diga Así que vas a estar para mí las veces que yo diga Es más, vas a poder seguir haciendo tus viditos pendejos para que nadie se dé cuenta No quiero que borres nada ¿Por qué no quieres que borre? Porque no quiero que levantes sospechas de nada Demasiado drama ya hiciste Pero sigues haciendo tus pendejadas Y vas a hacer aleatoriamente lo que yo te diga Ok, ¿cómo te explico que yo no voy a participar en esto? O sea, yo... Olvídalo, no Estás mal No, yo no voy a hacer eso Muy muchito que pendejo Ok, guarda eso Porque siempre tienes que sacar esa pistola Guárdala, la neta Cero pedos, ya Ahora sí estás bien culo, ¿verdad? Ok, ya, ya, ya está bien Está bien, voy a hacerlo, voy a hacerlo, ya Guárdala Solamente guárdala, guárdala No la voy a guardar hasta que estés segura que vas a hacer lo que yo te diga Ok, guárdala, guárdala Guarda esa cosa Guarda esa cosa No estás grabando nada, ¿verdad? No estoy grabando nada, guarda esa cosa Tentas llaves Guarda esa cosa, por favor Abre otra vez ¿Ahora qué? ¿Qué hago? O sea, ya abrí Solamente déjame en paz, por favor Si sigues a Machito y el que va a estar aquí ahora, vas a ser tú No mames, no mames, aquí apesta horrible ¿Qué f*** es? Llévatelo ya Llévatelo ya A la chingada, llévatelo ya ¿Y? ¿A dónde quieres que me lo lleve? A la ubicación que te di, no seas pendeja Ok Mira, te había dado bien culito, así que mañana voy a pasar por ti con mis hombres Llévate a tu pinche carro y vas a hacer tú la entrega ¿Por qué? Deja de estar preguntando por qué, pareces puto Cabrón Ay, ya no la sigas, cabrón Siempre me meto en pedos Güey, no sé cómo voy a salir de esta Mínimo ya tengo el carro, pero no sé qué hay ahí, güey No quiero ni ver, güey Ven, güey F*** Pues watch Ven, güey En breve No mames F***, güey Ok, ya No No sé Axel Ya no quiero hacer esto, güey Ok Voy a ponerles una meta altísima, güey, ya no quiero hacer esto 50 mil likes si quieren que suba a la continuación Es que ya no quiero subir nada de esto a redes, no me quiero seguir exponiendo Ay, no sé, güey, estoy nervioso, güey Vayan a mi Instagram si quieren ver qué hay ahí F*** 50 mil likes Suscríbanse que quiero llegar otra vez al millón Y... Y pues seguimos Y van a ver De todas maneras yo tengo que verla porque ya mi vida está en peligro Si quieren ver ustedes 50 mil likes y que se suscriban Quiero ver su amor en la suscripción Y yo les voy a seguir mostrando qué pasa De hoy Chau 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 Chau